Ahora sí, matemáticas, números de cuatro cifras. Dice, un número de cuatro cifras corresponde a la adición que expresa el valor posicional de cada cifra así. El número es 4,527 y nosotros acá lo hemos descompuesto. 4,000 más 500 más 20 más 7 igual 4,527. Se lee 4,527. Dice, él conoce, los números de cuatro cifras están formados por unidades de mil, centenas, decenas y unidades. Si vamos a la tabla que está aquí, unidad, decenas, centenas y unidades de mil. Unidades millar, unidades de mil es lo mismo. Ya, eso es todo lo de matemáticas. Ya, copie, por favor. Hoy ya vamos a ver las características de las noticias. Vimos el otro día los tipos de noticias. Hoy ya vamos a ver las características que deben tener las noticias. Y la primera es veraz. ¿Qué es veraz? Con tener pruebas confirmadas de su veracidad, de que la noticia es verdad. Sí. Que no es que yo me inventé, sino que es verdad. ¿Ya? Objetiva. El periodista debe verse reflejado en ella. ¿Qué es esto? Yo, yo como periodista o como reportero, yo tengo que verme reflejado en la noticia. Yo no me tengo que, tengo que ser imparcial, ¿ya? Ay, que esta persona es mi amiga. No voy a decir toda la verdad y no voy a ser objetiva, sino que me voy a ir, voy a maquillar la noticia. No. Tiene que estar bien. Así es a mi familia, así es a mi amigo. Yo tengo que decir cómo es. Tengo que ser objetivo en eso. Dice, mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. Clara y concisa. ¿Ya? Porque usted sabe que el tiempo en la televisión es corto. Entonces, el periodista o el reportero hace la noticia y de ahí va al canal y lo edita. ¿Qué tiene de más? ¿Qué tiene? Entonces, tiene que ser clara que el televidente, que el que escucha la noticia, la entienda concisa. Que no me tengo que ir por otro lado, sino que tengo que decir las cosas por su nombre, ¿sí? Dice, breve y concreta, que sea corta, pero que tenga sentido. Dice, suprimir datos irrelevantes a fin de no cansar al lector o al que escucha, ¿sí? Tiene que ser breve y corta, concreta. General, debe ser de interés social y no particular. Las noticias que dan en los noticieros, valga la redundancia, son de interés social para todo el mundo. Actual, hechos y acontecimientos recientes. Por ejemplo, lo que pasó el día viernes allá por el mercado de la Cosa Rima, que ese camión se fue y se llevó la luz y todo eso. Entonces, imagínense, era una noticia que había pasado en la mañanita y ya la una, ya la estaban dando. Oportuna, mientras más rápido se da a conocer un hecho noticioso, mayor valor posee, ¿sí? O sea, oportuna, en el instante que ocurre la noticia. Ahora, es fácil difundir noticias por medio de las redes sociales, que algunas que son verdad y algunas que se inventan. Por eso que no hay que creer todo lo que sale en las redes sociales. Pues tenemos que compartir noticias que sean verdaderas. Porque imagínense, a veces me van a decir que murió una persona y es mentira. Y alguna persona que ve esa noticia, que ha sido amigo de él, le puede dar un infarto por la mentira. O sea, dice, novedad, los sucesos deben ser nuevos, pocos comunes, raros o desacostumbrados. O sea, tenemos que ver que la noticia, una novedad, por ejemplo, también me llamó mucho la atención. Bueno, eso es verdad lo que ha pasado. Leí que en un país de Australia, mire, tan lejos pasó esto, un señor vivía solo con su mascota, con un perrito de cinco años, ya tenía ese perrito con él. Le dio el COVID, llegó la ambulancia y se lo llevó, y el perrito atrás de la ambulancia. Él vio que su dueño entró al hospital. Estando ahí adentro se murió el señor, pero nunca, él siguió en la puerta principal por donde su dueño había entrado, ahí esperando. Mire, seis meses de animal allí. No, dice, sufría maltrato, decía la periodista, sufrió maltrato, le pegaban, no le daban de comer. Hay otras personas que se le daban de comer y lo trataban de sacar de ahí, pero era allí. Eso es una novedad. O sea, claro, acá nosotros sabemos que los perros son demasiado fieles. Hasta una señora llegaba todos los días, le daba de comer, le daba agua, lo trataba de llevar a su casa, pero él no. Se lo llevaba a su casa y regresaba él al hospital, ahí a la puerta. Hasta que llamaron a una fundación canina para que lo lleve allá, y ahí está el perrito, buscando que lo adopten. Esa es una noticia novedosa y a la vez triste, y verás, porque la periodista sacaba la foto del perrito en el hospital, los médicos que le daban de comer. Algunas personas le pegaban, lo pateaban, imagínense. Entonces, esa es una noticia novedosa, un suceso que también llama la atención y que crea conciencia en que tenemos que amar a nuestras mascotas. Como el señor vivía solo, ya no hubo quien se haga cargo de él, y es una noticia verdadera. Ahora, lo segundo es, según el lugar donde ocurren los hechos, la noticia puede ser locales, nacionales e internacionales. ¿Qué es local? Cuando es una noticia de aquí, Guayaquil. Dice, esto sucedió en la ciudad de Guayaquil, en las calles, y dan la dirección y todo eso. Nacionales, cuando es el país, ya, que puede pasar en otra provincia, puede ser en Quito, puede ser en Río Bamba, ya, eso es nacional. Internacional, cuando pasa en otro país, en Estados Unidos, en África, por ejemplo, esta noticia de este perrito pasó en Australia, imagínense. ¿Ya? Esa es una noticia internacional, dice en los periodistas, una noticia que está dando la vuelta al mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los canales le empiezan a transmitir, y es una noticia internacional. Se llama internacional porque están con todos los países que estamos conectados. Hay redes, está la CNN, está la BBC, están muchas redes que dan noticias locales, nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Coavisa tiene su aliado en todos, en todos los países, ¿ya? Y cuando es de España, dice, vamos a conectarnos con una periodista, ella, no sé cómo se llama, que nos va a dar la noticia, nuestra corresponsal en España, que nos va a dar la noticia que está pasando en España. Esa es una noticia internacional. Vamos a conectarnos con nuestra corresponsal en Colombia, y ahí sale, dice, soy Juliana de tal, y soy de Noticias Caracol, y voy a dar la noticia que está pasando acá en Colombia. Y así en cada país, todos los canales tienen un aliado, le llaman, o un corresponsal, ¿ya? Que ellos llaman acá y dicen, sabes que tengo una noticia buena para que tú la pases en tu noticiero, ¿ya? Entonces, vamos a ver una noticia internacional, que es lo que está pasando en nuestro vecino país de Colombia, ¿ya? O si no en Perú, por ejemplo, las elecciones de Perú, imagínense, pasaron acá también, ¿ya? Los partidos de fútbol, cuando juega nuestra selección en otro país, también la pasan, ¿ya? Esas son noticias internacionales, ¿ya? Las nacionales, cuando son aquí en nuestro país, y las locales, cuando son en nuestra, por ejemplo, aquí en Guayaquil, ¿sí? Lo que pasa aquí, en la ciudad de Guayaquil, esos son locales, nacionales del país, internacionales del mundo. Ahora sí, empieza a copiar. Vamos, dice, hoy día vamos a ver los elementos que tienen los mapas, ¿sí? Elementos de los mapas. Sí, elementos de los mapas. Los mapas tienen un lenguaje determinado por símbolos convencionales, de manera que cualquier persona puede interpretarlos y entender su significado, ¿ya? El título es el nombre que indica el contenido del mapa. Por ejemplo, mapa físico del Ecuador, ese es el título, ¿ya? Coordenada geográfica, es la red de líneas imaginarias llamadas paralelos y meridianos, ¿ya? Topominos, es los nombres de los lugares. Por ejemplo, dice, este, río Mataje, ese es un topominio. Este, Quito, ese es un topominio, ¿ya? Rosa de los vientos, es la figura que señala el norte, se la usa para orientar el mapa y conocer la ubicación del lugar que nos encontremos, ¿ya? La escala muestra la proporción entre el terreno real y su representación en el mapa. Y los símbolos son los signos o dibujos que representan fenómenos o realidades físicas y humanas. Y yo aquí le puse un mapa para indicarles. Uy, quiero enseñar aquí. Aquí dice, mapa del Ecuador, ese es el título, ¿ya? Coordenadas geográficas son estas que ustedes ven aquí, estos numeritos que están aquí, que vienen unas líneas que son los paralelos y los meridianos. Aquí no están dibujadas, pero son las líneas que van vertical y horizontal, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Yo puedo preguntar, ¿entre qué coordenada está Quito? Entonces, yo veo, está en el grado 3 y la coordenada 79 puede ser 80 aquí, ¿ves? Miren, entonces, para eso sirve, para ubicarnos en el mapa, tanto horizontal como vertical, ¿sí me entiende? ¿Ya? Ahora, la otra dice, el topominos, toponín es el nombre del lugar, esto de aquí, Quito, Latacunga, Ambato, Puyo, Francisco de Orellana, Nueva Loja, esos son los topominos, ¿ya? Esto que está aquí, dice, Puerto Viejo, Guayaquil, Babaoyo, Azogues, Río Pastaza, esos son los toponinos, ¿ya? Ahora, la cuarta dice, rosa de los vientos, aquí está, siempre en todos los mapas tiene que estar la rosa de los vientos y siempre está señalando el norte. Mire, que no tiene los otros puntos cardenales, solamente el norte, ¿ya? Dice, es la figura que señala el norte, ¿sí? El norte se usa para orientar al mapa y conocer la ubicación de un lugar, ¿ya? Aquí está la rosa de los vientos. De allí vamos con la escala. La escala nos muestra la proporción, aquí está la escala, mire, esta es la escala. Esta chiquita que está aquí nos muestra la proporción entre el terreno real y el terreno en el mapa. Por ejemplo, aquí nos está señalando la escala del cero a 167 mil metros, ¿ya? Que eso es lo real del mapa. Pero aquí, aquí nos hacen una escala pequeña, porque imagínense hacer un mapa gigantísimo. No lo podríamos cargar. Entonces, una escala nos muestra lo que en realidad es, pero aquí es pequeño, se llama escala. Esta cosita de aquí es escala gráfica, ¿ya? Y por último tenemos los símbolos que están aquí, símbolos convencionales o leyendas, que es lo mismo. Por ejemplo, aquí está un cuadrito de color como amarillo, cobre, ¿ya? Entonces yo busco por aquí, ah, aquí en Rehobamba hay cobre, aquí está un amarillito, es cobre. Yo entiendo allí. Ahora acá el símbolo dice capital de la república, mire, Quito, si ve el color y la forma, capital de la república es Quito. Yo ahí facilito, uno entiende, uno mira la figura aquí, el símbolo, ya, dice ahora, este cuadrito rojito chiquito es capital de provincia. Miren, Babaoyo, capital de la provincia de los ríos, Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, ya, Río Bamba, capital de Chimborazo. Todos los que tienen este cuadrito chiquito y rojo son capital de provincia y el otro grande es la capital de la república, que usted y yo sabemos que es Quito. Esta cosita que está aquí simboliza ríos, ya, como una ondita ahí, ya. Ah, aquí está el río, el río Pastaza, el río Huracay, río, bueno, todo esto son ríos y se lo señala aquí en la simbología como una ondita ahí. Embalse, ya, este embalse es cuando están en ríos y tienen un embalse para hacer estudios. Aquí en, está en Puerto Viejo, miren, aquí está un embalse, ya. Una carretera afectada, ya, miren, muy importante, ¿sí? Yo veo, ah, una carretera no es afectada, es apaltada, o sea, una carretera buena. Yo digo, voy, llevo mi mapa y digo, ah, ya, esta carretera está muy buena, por aquí me voy a ir. No hay ningún desvío, nada. No hay bache, está en perfectas condiciones. Y así sucesivamente, ya. Entonces, primerito es el título o el nombre, que es, por ejemplo, aquí es mapa físico. De ahí viene la estrella, la rosa de los vientos. Viene la escala, vienen los símbolos, vienen las leyendas, vienen los topominos, que son los nombres de los lugares. Ya, eso más se utiliza en el mapa turístico. Dice, este, reserva de los, de la cueva de los tallos, reserva de, de, donde hay un lugar turístico que yo quiero ir a visitar. Entonces, eso se llaman los topominos. Entonces, cambio donde es para que copie. Pues, me pasé a ciencias. Ya, ahí está. Vamos a grabar, apague su microco. Ya, dice, las plantas angiospermas. La que vimos fue las ginospermas. Estas son las angiospermas. Dice, que las angiospermas son plantas cuyas semillas, mira aquí, aquí está la papaya, cuyas semillas se encuentran encerradas en su madurez dentro de los frutos. Aquí está. Una naranja o, o, este, puede ser una toronja, la papaya, aquí está un tomate, tomate de árboles este, no es tomatillo, el tomate que ponemos a la comida, no, sino el tomate de árboles. Dice, poseen flores muy vistosas. Se conocen unas 224 mil especies de estas plantas. Tienen una gran importancia para la economía. ¿Por qué? Porque sirven de alimento, de medicamento, de tejidos, de colorantes, de especies. Por ejemplo, alimentación, todos los frutos, todos los cereales, todas las legumbres. Medicamentos, que la sábica, la manzanilla. De tejidos, el algodón, de ahí sale la tela para que usted y yo tengamos ropa. Colorantes, por ejemplo, la beteraba, ya, el perejil, para colorear las telas. Especies que la pimienta, que el comino, que el romero, son especies que usamos para la comida, que el ajo y etc. Las angiospermas están ampliamente distribuidas. Ellas pueden habitar en toda clase de ambiente. O sea, pueden estar en lo caliente, como en lo cálido, como en lo frío. Porque hay plantas que viven en la sierra. Hay otras que están en la costa. Hay otras que están en la Amazonía, que es un clima cálido. O sea, ellas dan donde fue, no necesariamente, ay, que, que este, aquí no puede dar, no. Ellas, pues, están ampliamente distribuidas. Ellas pueden habitar en toda clase de ambiente, ¿sí? Y aquí hay algunos ejemplos. Naranja o toronja, papaya, tomate de árbol. Hay un sinnúmero. Hay, por eso aquí puse etcétera, ¿sí? Ya, entonces, a diferencia de las angiospermas, que ellas no tienen fruto ni flores, que las semillas están desnudas, que están en un cónico, la podemos ver a simple vista. Las angiospermas, en cambio, están las semillas guardadas dentro del fruto. Y para que haya fruto, tiene que haber la flor. De aquí de la flor sale el fruto. Y dentro del fruto están las semillas. A copiar. Hoy día tenemos la tarea número tres de estudios sociales. Ya, el membrete que está aquí, que tienen que escribir. Aquí dice, número uno, la orden. Escribir los nombres de los elementos de los mapas donde corresponda, ¿verdad? Aquí, usted sabe qué nombre va aquí, acá, acá y acá, ¿ya? Y acá dice, unir con líneas, cada concepto con su elemento. Informa sobre la orientación, ¿cuál será? La rosa de los vientos. La rosa de los vientos. Sirve para saber la distancia y el tamaño real de los elementos representados. ¿Cuál será? La escala. La escala, ya, y así sucesivamente. Mire, primero escribir los elementos aquí donde corresponde y acá unen. Facilito. Ya, vamos con matemáticas. Matemáticas. Ya, igualito, calladito, que voy a grabar. Dice, tarea número seis, apellidos y nombres, asignatura. Complete la siguiente tabla. Como vimos hoy día, los números de cuatro cifras. Aquí está, siete mil setecientos treinta y cinco. Aquí cómo se descompone y aquí cómo se lee. Y acá usted tiene que escribir el número completo y lo tiene que poner unidad de mil, centenas y decenas y unidades. ¿Ya? Acá, el cinco mil setecientos cuarenta y dos, lo ubica, escribe cómo se lee y lo descompone. En cambio, aquí ya está ubicado. ¿Sí? Se lee, lo descompone y lo compone acá. Acá, aquí está descompuesto. Aquí, cómo se lee, lo pone en la tabla de posición y lo compone acá. Aquí solamente está, dice, dos mil cuatrocientos veinticinco. Aquí usted lo escribe en la tabla de posición, lo compone y acá lo descompone. Y ocho mil novecientos setenta y tres, igual. Vamos al segundo. Dice, escribir los, aquí se me ha ido, está unido. Por ejemplo, escribir los números formados por los siguientes órdenes de unidades. Mire, seis unidades de mil, cinco centenas, nueve decenas, cinco unidades. Entonces, ¿qué número se forma ahí? Seis mil quinientos noventa y cinco. Yo lo escribo aquí, nada más. Y así con los demás. ¿Sí? Para escribirlos, tiene que empezar por las unidades de mil. ¿Sí? Vamos con el tercero. Esto es descomponer los números, observar el ejemplo. Aquí está un ejemplo. Cuatro mil setecientos cincuenta y ocho. Cuatro unidades de mil, siete centenas, cinco unidades, cinco decenas y ocho unidades. Y aquí lo descompongo. Eso es lo que tiene que hacer con los demás. Observando este ejemplo de aquí. ¿Ya? Y por último, escribir cómo se leen los siguientes números. Este número se lee siete mil quinientos veinticinco. En letras escriba siete mil quinientos veinticinco. Tres mil ochocientos treinta y seis. Siete mil setecientos ochenta y nueve. Cuatro mil novecientos sesenta y siete. Y seis mil novecientos cuarenta y ocho. ¿Alguna pregunta? Señorita. ¡Gracias!